En el reino demonio, Togua se encuentra utilizando un recolector de Kiri para resucitar a alguien. Al hacerlo, se rompe un sello. En este se encontraba Mechikabura, quien le agradece a su subordinada Togua por romper su sello. Togua le responde diciendo que no es digna de tales palabras y que él no creería cuánto anhelaba ese día. No obstante, Mechikabura no puede moverse con normalidad, por lo que Togua le sugiere usar unas orbes que pueden cumplir cualquier deseo, las cuales fueron creadas por un Namekiano. Mechikabura está interesado en estas esferas, ya que quiere utilizarlas para recuperar su juventud y vengarse de la Kaioshin del tiempo. Dende inmediatamente usa su dedo para dispersar las esferas. Mechikabura en duda piensa que nada cambió. Dende le responde diciendo que su deseo solo se le será concedido cuando reúna las siete esferas del dragón. Togua en pena se disculpa con él por ese inconveniente. No obstante, Mechikabura no parece tener ningún problema, ya que encontró una que se dispersó por el espacio-tiempo. Pero antes de ir a buscarla, Mechikabura le pide a Togua que venga con él ya que le dará el poder de un dios demonio. En el nido del tiempo, Cronoa se encuentra preocupada ya que encontró otra anomalía en la historia. De repente llega Trunkseno junto a Son Goku Seno, quien saluda a la Kaioshin. Ambos se ven apurados por Cronoa para ir a arreglar la anomalía. Al viajar hacia ese lugar, Goku Seno lo encuentra familiar. Trunks se encuentra con la sorpresa de ver al Super Saiyan Goku de otra línea de tiempo siendo superado por Freezer. Goku se da cuenta de que ese es un mundo del pasado, y que esa versión de Freezer es mucho más fuerte que la original, por lo que deduce que la historia cambió y se tienen que apresurar a arreglarla. Trunks se apresura y ataca al Freezer Seno, quien contraataca. No obstante, Trunks es asistido por Goku Seno, tomando por sorpresa a Freezer y a Goku, quien se da cuenta de que está enfrente de una versión alternativa de sí mismo. Goku Seno al recibir un cabezazo de Freezer se alía junto al otro Goku ambos realizan un Kamehameha combinado. Sin embargo, Freezer Seno usa su 100% de poder y trata de repeler el ataque, pero de repente, Trunks aparece y corta a Freezer Seno, quien suelta la esfera que tenía en el pecho. Tomándolos por sorpresa, la esfera es recogida por Towa y Mira, los cuales denominan estas esferas como las Esferas del Dragón Oscuras. Trunks intenta atacarlos, pero ella contrarresta su ataque, paralizándolo. Towa le insiste a Mira que regresen al Reino Demonio, pero Trunks no los dejará escapar, y mostrando los resultados de su entrenamiento, le lanza un Kamehameha a Towa, cuando de repente Mira se pone en el medio para protegerla, muriendo en el acto. Trunks le sugiere a Goku Seno regresar al Nido del Tiempo para reportar este suceso a la Kaioshin del Tiempo, pero Goku ve que Freezer sigue con vida y quiere acabar con él. Trunks lo detiene y le menciona que la historia ya fue corregida, por lo que no deberían quedarse ahí. Cuando ambos se van de Namek, Freezer suplica por su vida como en la historia original, y Goku le da un poco de su ki. Al regresar al Reino Demonio, Towa le entrega a Mechikabura la esfera que obtuvo. Este la felicita por su trabajo y le ordena a sus soldados que reúnan las seis restantes. Música 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 Gracias por ver el video.